Sostiene Gerardo Gaudiano diversas reuniones en la zona indígena. Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto, de 2013. Al regresar y sostener diversas reuniones informativas y de trabajo en la zona indígena del municipio de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa aseguró sentirse orgulloso de representar a los habitantes de Tamulte de las Sabanas, y al mismo tiempo, dijo, esto significa un gran compromiso con los habitantes de la región. Gaudiano Rovirosa escuchó a los habitantes de las rancherías El Mango, Buena Vista, Primera Sección, Gaviotas Sur, Quinta Sección y Torno Largo Primera Sección, todas del municipio de Centro. Ahí el legislador federal agradeció el cálido recibimiento y el apoyo que siempre le brindan los habitantes, esto, agregó, nos compromete a servirles aún más, por ello me encuentro realizando reuniones informativas, para que conozcan de cerca el trabajo que estoy realizando y tengan la certeza de que estoy velando por los intereses de todos los tabasqueños, explicó. El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados, detalló que está trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos con su trabajo legislativo, y mencionó los foros que estuvo realizando por toda la República Mexicana, ahí generamos espacios de interlocución con la sociedad, buscando recoger distintas opiniones para generar una nueva ley general de aguas, subrayó el diputado federal. Al finalizar las reuniones de trabajo el diputado federal, recogió las distintas opiniones y demandas de los vecinos de las comunidades, para seguir trabajando y encontrando soluciones para ayudar en las diversas problemáticas que presentan las comunidades y sus habitantes. Gracias. 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 Gracias.